¡Gloria! Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 La presencia, oh Dios La presencia, oh Dios Está contigo Áblale, áblale, áblale Eres de tu lado No te sientes sola No te sientes triste Dios está contigo Dios está contigo Amamos tu presencia, oh Dios 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 Adoran la presencia de mis hermanos y hermanas Que me escuchan en esta hora Alábanle, alábanle, alábanle Gracias, señor Por el permitirme De llevarse a volver Bendita, padre, junto, señor Dómenos con vida nueva Señor Gracias, señor Padre Bendita, padre La oración, sí, señor Y adoro Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor